Bueno, lo asumó muy bien, supongo, porque la verdad que no cambia mucho mi rol dentro del equipo. Por ser un base, pues la verdad que ya tenía que hacer más o menos lo que suele hacer un capitán, que ser referente, ayudar a los compañeros dentro del vestuario. Y bueno, sí que es verdad que por la edad que tengo, ser capitán no es algo muy común. Bueno, la arquitectura de Santiago la verdad que me gusta muchísimo, pues el cambio ese que hay de la zona vieja y la nueva, ese contraste que hay, pues la verdad que me gusta muchísimo. Y bueno, creo que es imposible no decir que la afición o los partidos cada fin de semana en SAR son increíbles, la gente apoyándote a muerte y cantando el miudinio, pues la verdad que es sensacional. Bueno, pues la verdad que jugué con muchísimos, Omar Cooke, un grandísimo pasador, un defensor. Pedro Iompar, el carácter que tiene, el poder del sillón. Andrés Rodríguez, que para mí fue uno de los que más me ha ayudado en toda mi carrera, su control sobre el equipo, el control del juego. Nico Gianella, la agresividad que tiene en ataque y lo listo que era jugando. Y la verdad que Omar Cooke fue un jugador que marcó muchísimo la carrera y sí, seguramente sea él. Creo que Murcia, por estar tan cercano al campo y la verdad que ellos también animan muchísimo a su equipo. Es una cancha siempre que fue complicada y así será seguramente porque esta temporada está haciendo muy bien y cada vez tiene más afición. Creo que mi debut, mi debut. No esperaba jugar y de repente me llama Ito para salir al partido y eso va a ser novedable, seguro. En lo personal, espero seguir creciendo como jugador, tener más continuidad en mi juego, ser más constante durante la temporada. Y como equipo, pues no pongo metas a final del año, hasta final de temporada, la verdad. Creo que no ha sido muy bien el jugar partido a partido y así será. Sí, bueno, es una opción que ellos tienen de poder acercarnos un poquito más hacia nosotros y la verdad que siempre hay preguntas muy interesantes en las que mucha gente quiere saber y que nadie nos pregunta. ¿Por qué elegiste jugar a baloncesto y no a otro deporte? ¡Gracias!